Un llamado de firmeza y fortaleza hizo la Cónsul General de México en San Diego, California a todos los con nacionales que viven en Estados Unidos por el temor que se siente en ese país ante las posibles acciones que pudiera tomar Donald Trump como presidente. Hay mucho temor, pero frente al temor hay que ser firmes, frente al temor hay que ser fuertes. No se acepta ahorita momentos de debilidad. Marcela Celorio Mancera informó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos redoblan esfuerzos y acciones a favor de los con nacionales. Ante la posibilidad de deportación lo que tienen que hacer es ir al consulado y nosotros ahí les vamos a orientar. Si es detenida alguna persona, por favor que no firme nada y que pida que lo comuniquen con el Consulado General de México en San Diego. Asimismo exhortó a los paisanos mexicanos a no dejarse engañar por abogados que les puedan prometer arreglar su situación migratoria en Estados Unidos sin antes consultar a las autoridades consulares. Decirles a tu audiencia que no se dejen engañar, o sea, no se dejen engañar. Si algún amigo, un vecino les dice, oye, este abogado, fíjate que te puede resolver tu situación, por favor que vayan al Consulado General de México en San Diego y nosotros les vamos a decir la información actual y verdadera. La Consul mexicana aseguró que desde el triunfo de Trump no han registrado un inusual número de llamadas o atención pidiendo asesoría por la situación que prevalece. Nosotros tenemos un servicio que estamos atendiendo 24 por 7 y no hemos registrado un aumento ni en el número de las llamadas ni en la naturaleza de las mismas. Entonces, relativamente, estamos obviamente monitoreando y lo vamos a seguir haciendo para ver si esto se incrementa o cambia las preguntas que nos van a hacer. En el condado de San Diego, según datos oficiales, radican aproximadamente 300 mil mexicanos y otros tantos con nacionalidad mexicana. En Tijuana, Alberto Elénez, UTV, UNI Radio Informa.